Señores Néstor y Lloras, oye perdona que te asalte, tú has escrito el libro de cuando y dónde ver aves en Cantabria. Mira te cuento. He ido a las marismas a ver aves sin poner a prueba tu libro, me ha ido fatal, he ido con mi hermana, no he visto casi ninguna. ¿Te importa si un día, bueno con ellos o sin ellos, me acompañas aquí por aquí por la zona a poner a prueba tu libro? Encantado. ¿Salir en uno de tus vídeos? Sí, eso me temo. ¿Acepta la misión? Por supuesto. Muy bien. Bueno, entonces estos son los chavales, ¿tú eres el ornitólogo en potencia que me va a dejar sin trabajo a mí, a tu padre, a todo el mundo? No sé. Le robo mucho los prismáticos yo a él, tiene mejores prismáticos que ella. Ah, me lo creo, me lo creo. Bueno, pues vamos allá. Bueno, venga. Hola chavales, ¿sabéis quién es este tipo de aquí? Bueno, pues si no le conocéis se llama Ernesto Villodas Antón y es de Bilbao. Este invierno ha escrito este libro, que para mí está genial, es un libro de 10, cuando y dónde ver aves en Cantabria, pero que sé que a muchos de vosotros puede aparentar que no os interesa, ya que sois de México, de Colombia, de Argentina, que vivís muy lejos de aquí y que aparentemente no os puede interesar. Pero este libro, que es por lo que hago el vídeo de YouTube, ha acertado con las seis claves del éxito que todo libro de naturaleza o cuaderno de campo debería de aspirar a tener en el siglo XXI. A ver si consigo explicaros mi parecer sobre esas seis claves del éxito, por ejemplo, si estáis pensando en escribir vosotros un libro de naturaleza, a la vez que ponemos a prueba el libro. O sea, si el libro va de cuándo y dónde ver aves en Cantabria, lo que voy a hacer mañana por la mañana, bien temprano, me voy a ir con el autor al pueblo de allí, que está enfrente, se llama Santonia. Pues a ver si funciona. Ernesto ha aceptado esta mañana en plan equipo de investigación, le ha saltado por la calle porque sé a qué colegio van sus hijos y a ver si consigo transmitiros mi idea sobre esas seis claves del éxito y a la vez poner a prueba el libro y grabar muchas aves. Bueno, pues vamos allá. ¡Hasta mañana! Ernesto, ¿Dónde estás? Ya estoy en Santonia, es por la mañana, hace mucho frío y necesito a Ernesto. Ernesto, ¿Dónde estás? Ernesto, ¿Dónde estás? Ya estamos aquí en el primer punto y voy a contaros la primera gran virtud del libro. El libro está ordenado por capítulos, ¿vale? Y cada capítulo es un mes del año. De tal forma que si, por ejemplo, ahora estamos en febrero, antes de salir de casa lo que yo me voy a mirar, lo que me voy a repasar son las curiosidades y los nombres de las aves que me voy a encontrar en el mes de febrero, en aquellos puntos a donde voy a ir. Y puedo centrarme únicamente en lo que seguro que voy a tener que recordar, pues para trabajar, si sois educadores ambientales o para enseñar a vuestros hijos si vais en familia de excursión. Segunda gran virtud de este libro. Cada mes, cada capítulo, tiene un listado de las aves ordenadas según su dificultad de observación. Primero una sección donde nos habla de aves para todos, o sea, aves que cualquiera de nosotros o cualquier grupo grande desde un autobús va a ver seguro por la época del año y por el lugar. Aves, un listado de aves destinados a familias con niños, o sea, a grupos que no van a ser muy grandes pero que van a incluir niños, que no pueden permanecer mucho tiempo quietos, pues porque son más impacientes o por lo que sea. Y luego, aves para buscadores de singularidades. Esas rarezas para profesionales, que Ernesto, como es mi educado, pone para buscadores de singularidades, que si nos lo curramos un poco vamos a poder ver. Tercera gran virtud. Ernesto nos sugiere un paseo, incorpora la información necesaria, no toda la información que existe de ese paseo. Dame una ortofoto de la zona donde tengo que aparcar el coche, no de toda Cantabria, ¿vale? De donde voy a aparcar el coche y luego un pequeño mapa de la ruta. Dime si puedo llevar niños, si no puedo llevar niños, dime cuántas horas va a durar la ruta, pero no me des toda la información que tienes tú en tu memoria de esa ruta, porque entonces el libro deja de ser un cuaderno de campo, deja de ser un libro que podemos llevar en la mochila o en un bolsillo grande y pasa a ser un libro de biblioteca que dejamos en casa y que en casa, con todos los demás libros de aves que tenemos, se quedará. Fotos más descriptivas, a pesar de que sean menos artísticas. ¿A qué me refiero? A que si queremos hacer un cuaderno de campo, el autor tiene que hacer un doble esfuerzo por escoger y resumir muy bien las fotos. Tienen que elegir unas fotos que igual no son la más bonita de su colección después de una vida sacando fotos, ni la más impresionante para mostrar a alguien sobre un paisaje, pero sí que tiene que ser una foto que describa varias cosas a la vez. Por ejemplo, que se vean dos individuos, uno con el plumaje de invierno y otro con el plumaje de verano, que se vea algún valor añadido, que los profesionales al ver esa foto digamos, ahí va, no solo ha sacado a Leider, sino que ha sacado a Leider sacándose las plumas tan especiales de las que siempre hablamos. Y en ese sentido, el libro para mí es un éxito. O sea, las fotos que tiene, fijaros en esta por ejemplo, una pareja de halcones peregrinos reproduciéndose. Bueno, pues hemos parado con el coche y me ha dicho Ernesto, ahora vas a ver una pareja de halcones peregrinos reproduciéndose. Y os digo, mira, ya es difícil ver un halcón peregrino como para ver una pareja reproduciéndose. Bueno, pues lo hemos grabado. Esto es oro. Muy bien el capítulo de las fotos. Los niños. No es que yo diga que para escribir un libro de naturaleza haga falta ser padre o madre antes, pero sí que es verdad que muchos profesionales nos aventuramos a dar consejos de lo que estaría bien para hacer con niños o lo que no, cuando realmente nunca lo hemos llevado a la práctica. O sea, hablamos siempre sobre suposiciones. El hecho de que el que escribe un libro que da consejos para familias es una persona que ha tenido su propia familia, que ha sabido vivir la naturaleza contagiándole a sus hijos su pasión, en este caso por la ornitología, para mí es una especie de bonus point, de bonus plus, que me cuenta que los consejos los da una persona que realmente sabe de lo que habla. Si a eso le sumamos que solo cuesta 19,90, ¿no? Ernesto, bueno, Ernesto no prefiere no oír estas cosas. 19,90, pues para mí se convierte, en la hora que no me escucha Ernesto, en un libro muy bueno para todos aquellos amantes de los padernos de campo y de la observación de aves. No, 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 no. No, 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 no.